Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero comenzar expresando mi solidaridad con todas las personas afectadas por el COVID-19, compartiendo el dolor por las víctimas del virus, por sus familiares, por sus amigos, por sus cercanos. Quiero también transmitir mi reconocimiento al conjunto de la sociedad española por el esfuerzo que ha hecho durante estos últimos meses para contribuir a la contención de la pandemia, porque sin ellos y sin este esfuerzo colectivo no estaríamos hoy aquí debatiendo sobre la reconstrucción social y económica de España. Esta comisión tiene un cometido clave para el futuro de nuestro país, una gran responsabilidad, que es la de buscar acuerdos para la reconstrucción social y económica del conjunto de España, tarea que es absolutamente necesaria. Y todos intuimos que esa reconstrucción pasa por una respuesta europea, que es precisamente el motivo por el cual esta comisión ha definido a la política europea como uno de sus cuatro grupos de trabajo. Señorías, decir que no a todo puede tener gran rentabilidad política a corto plazo, pero no es aquello para lo que fuimos elegidos o designados. Estamos aquí para servir a los ciudadanos, no para cultivar nuestras ambiciones. Debemos de ser capaces de demostrar que podemos trabajar juntos, ya que ningún otro problema es más urgente, ningún debate es más importante que el que hoy nos trae aquí. Se trata de recuperar el espíritu de los mejores años de este país. Si echamos la vista atrás y nos fijamos en la España de hace 40 años, vemos que partíamos de una clara situación de desventaja con respecto a nuestros socios europeos. Entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, la transición política puso el contador a cero en un contexto de debilidad económica y en una crisis del petróleo entonces. La Constitución del 78 consagró la economía social de mercado como el modelo de desarrollo económico para nuestro país. Pasamos de ser una de las economías más cerradas y proteccionistas de la Europa occidental a convertirnos en lo que hoy somos, un país abierto, un país competitivo, un país dinámico. Y eso fue posible por una palabra cuya importancia parece haber quedado olvidada, la palabra consenso. Consenso que aplicaron los que nos precedieron con este espíritu de Estado, de servicio público con mirada larga. Hace 42 años, la prueba del valor de aquel consenso para la sociedad española fueron los pactos de la Moncloa y la Constitución. Hoy tenemos que ser capaces de recuperar el espíritu del consenso, del diálogo y del acuerdo. Y recordar que los hitos de la historia están marcados por retos aparentemente imposibles. No se trata de pensar igual, no se trata ni siquiera de estar de acuerdo, pero se trata de trazar una senda por la que todos podamos caminar juntos. La historia del éxito de la España contemporánea no hubiera sido posible sin la Unión Europea. La transformación económica, social y política de España en estas últimas décadas no tiene precedentes en nuestra historia. El sistema político español y su vida económica y social están hoy irreversiblemente europeizados. Como resultado, tras más de 30 años de integración, la España de 2020 tiene bastante poco que ver con la de 1986. En este tiempo hemos completado con éxito un proceso de modernización política, económica y social, gracias al cual hemos pasado de estar en la periferia menos desarrollada de Europa a estar hoy en el centro de la política europea. España y Europa habían venido avanzando en este recorrido histórico y es indiscutible que hemos tenido décadas de prosperidad única, pero tampoco se nos oculta que el proyecto europeo estaba sufriendo de tensiones, que hablaban de dificultades estructurales, de retos nuevos a los que nos costaba dar respuesta. Y tampoco se nos escapa que en España persistían debilidades, debilidades serias en nuestro sistema económico y en nuestro sistema de protección social. Y en esto llegó el COVID y se convirtió probablemente ya en el reto de nuestra generación. La crisis global de salud pública que vivimos por el COVID-19 se ha mostrado con toda su crudeza como la mayor amenaza que sufre Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cuando precisamente se cumplen 70 años de la declaración de Schumann que dio lugar a lo que es hoy la Unión Europea. Nuestra forma de vida, nuestro sentido de la paz y de la seguridad como sociedades avanzadas y de bienestar se está viendo en riesgo por la incertidumbre y por la inestabilidad que está provocando el virus a nivel sanitario, a nivel económico, con un parón de la actividad económica y con un aumento del desempleo y de la pobreza como no habíamos visto en nuestra historia reciente. Al igual que en 1950, nuestra ambición debe estar a la altura de los desafíos del presente, en un momento en el que el virus ha costado ya la vida a muchos miles de personas y ha causado daños irreparables y confinado en sus hogares a más de mil millones de personas en el mundo. Una vez más, como pasó en la gran crisis económica y financiera del 2008, se demuestra que los Estados-nación por sí solos no son espacios de gobernanza suficientes para hacer frente a un reto de estas proporciones. Europa ha sufrido un duro golpe debido a la crisis sanitaria del COVID-19, con el confinamiento y el cierre de sectores enteros, la economía de la Unión Europea se va a contraer al menos en un 7% este año. Una caída significativamente peor a la que sufrimos en el 2009. Y España no va a ser una excepción en ese deterioro de la situación económica europea. Son muchos los afectados por esta crisis, personas que han perdido el empleo o que temen perderlo, empresas que sufren la interrupción de sus cadenas de suministro y gobiernos que ven caer sus ingresos fiscales y aumentar el gasto en asistencia social, lo cual inevitablemente va a traer déficit presupuestarios y mayores niveles de deuda. De hecho, la deuda pública mundial ya ha alcanzado su cuota más alta en tiempos de paz. Europa ha sufrido tres crisis en 12 años. Una crisis económica y financiera, la crisis del euro como consecuencia de la primera y luego una crisis migratoria. De hecho, hemos estado en un estado de policrisis en estos últimos 12 años. Pero ahora Europa se enfrenta a una crisis diferente. Esta es una crisis existencial. Existencial por asimétrica, por su impacto paradójico a las esencias de la Unión Europea y por recalar en un terreno plagado de fracturas acuciantes. La pandemia está teniendo efectos asimétricos en toda la eurozona. La capacidad fiscal de los estados varía enormemente. Es una crisis simétrica en su origen, pero una crisis que va a tener diferentes impactos, diferentes consecuencias en cada estado miembro de la Unión Europea. Supone un desafío incluso mayor que anteriores crisis, porque la batalla se libra en un ámbito la salud en la que la Unión Europea carece de competencias efectivas. Pero paradójicamente tiene un alto potencial de impacto negativo en sus tres principales logros, en el mercado interior, en el espacio de Schengen y en la Unión Económica y Monetaria. Las grandes crisis suelen ser aceleradores de tendencias y esta crisis puede amplificar dinámicas ya existentes a las que la Unión Europea y España tenían que dar respuesta. Una fractura social que acentúa la injusticia en nuestro sistema socioeconómico, una fractura medioambiental que puede hacer invivible nuestro entorno, una fractura tecnológica que convierte de pronto en obsoletos a muchos de nuestros habitantes amén de una fractura democrática que también estamos viviendo. El orden que hemos conocido hasta ahora, basado en un marco de reglas y normas internacionales comúnmente aceptadas, en instituciones multilaterales sólidas, con el respeto a los derechos humanos, un comercio abierto, un fomento de la integración regional, ya estaba fuertemente cuestionado. La propia democracia liberal como forma de gobierno se encontraba ya bajo seria presión. La competición geopolítica por un orden multipolar se había acentuado. Debemos evitar caer en la tentación de los que buscan como salidas a la crisis un orden global más cerrado, menos integrado, menos multilateral en el que se vayan levantando muros entre los países. Señorías, les transmito estas consideraciones porque me parece muy relevante entender lo que la pandemia ha supuesto para Europa. Y también me he detenido en interpretar lo que Europa y el proceso europeo ha significado para España, porque saber dónde queremos ir es útil para saber dónde queremos ir, es útil saber de dónde venimos. Pero creo que no debemos limitarnos a interpretar el pasado. Tenemos que pasar a la acción. Europa tiene que actuar, debe poder gestionar este momento. Y España solo podrá gestionar satisfactoriamente este momento actuando políticamente en clave europea. El largo viaje a Europa terminó hace décadas. Ya no vamos a Europa, ahora somos Europa. Europa, por tanto, ya no es nuestra solución, es nuestra responsabilidad. El momento es muy complejo, pero ofrece tanto a España como a la Unión Europea una oportunidad de reconstrucción solidaria que integre de manera decidida la solidaridad, la sostenibilidad, la inclusión, la digitalización, así como un mayor desarrollo de su pilar social. Debemos de ser capaces de dar respuestas a corto y a medio plazo, pero también respuestas a largo plazo. Contestando a preguntas que nos marcarán durante décadas, sabiendo que el ámbito internacional y el nacional están íntimamente unidos al ámbito europeo. Si me permiten utilizar el símil de un barco, para aquellos que les guste la navegación, a este barco en el que nosotros vivimos, que es el barco europeo, le ha azotado una tormenta bastante violenta. Europa ha tenido que afrontar medidas urgentes para mantener la nave a flote. La hemos mantenido a flote. Pero ahora tenemos que tomar medidas de corto y medio plazo que nos permitan reparar los daños causados por esta tormenta y preparar al barco para una mayor capacidad de navegación. Tenemos que dar una respuesta económica a la mayor crisis conocida desde la Segunda Guerra Mundial. Si no somos capaces de resolver esta crisis presente, estará en peligro nuestro mercado interior y será muy difícil hablar de un futuro compartido. Si queremos que Europa sea más soberana, tenemos que asegurarnos que Europa será más solidaria. El mensaje que el Gobierno quiere transmitir es claro, hay que ir más allá y, por ello, España va a defender una profundización de la solidaridad y responsabilidad económica que complete la Unión Económica y Monetaria, que permita desarrollar una política fiscal europea y que, a la vez, dote de contenido relevante al pilar social europeo. Vamos a seguir defendiendo más Europa para poner en marcha una recuperación verde que apoye la transición ecológica, para favorecer la digitalización de nuestras economías, para que se preste atención a sectores especialmente afectados como el turismo o el transporte y para que se invierta en una mayor autonomía estratégica de Europa. Vamos también a impulsar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que nos ayude a preparar este futuro separados, pero cooperando. Nuestra urgencia ahora es construir un marco financiero plurianual y un fondo de recuperación económico y social que ayude a toda la Unión Europea a superar la crisis económica. España ha presentado propuestas concretas que están contribuyendo de manera decisiva a construir un consenso europeo. Hemos propuesto que el fondo de recuperación sea ambicioso a imagen de la profundidad de la crisis que se avecina. Un fondo que sea flexible, que ayude más a los países que más han sufrido el impacto de la crisis post-COVID y que concentre el esfuerzo financiero en los dos o tres primeros años. Un fondo financiado con deuda europea que haga transferencias a los países. Tendremos ahora que trabajar todos juntos, todos juntos, para lograr que este fondo se apruebe lo antes posible, porque de ello va a depender en gran manera la salida de la crisis para España. Un fondo de estas características sería hoy el equivalente a lo que supuso para la Unión Europea la creación de los fondos de cohesión, que en 1993 también impulsó España. O el nacimiento de la moneda única europea, el euro, que también nació en 1995 en Madrid. Por otra parte, tenemos que redefinir los contenidos y características del próximo marco financiero plurianual, que desempeñará un papel central en la recuperación económica. También España ha puesto aquí sus ideas, subrayando la necesidad de un presupuesto que sea cuantitativa y cualitativamente más ambicioso y que garantice la cohesión, el apoyo a la agricultura, la convergencia de nuestras regiones, la transición verde, la digitalización, la innovación, así como el apoyo a nuestros socios de países en desarrollo. Todo ello desde la flexibilidad. Igualmente, consideramos necesario que el presupuesto tenga una función de estabilización para la eurozona con un sistema robusto y justo de recursos propios y que se avance hacia la armonización fiscal y la erradicación de prácticas fiscales desleales entre los Estados miembros. Con esta propuesta nos colocamos en el centro del juego europeo. Queremos una Europa más fuerte y estamos dispuestos a contribuir a ello con responsabilidad, con solidaridad y con pragmatismo. Y cuando digo con responsabilidad, digo que somos responsables. Que en España estamos, mientras impulsamos estas reformas en Europa, también estamos nosotros haciendo nuestras tareas de reformas en España. Y lo estamos haciendo, como hemos visto en semanas recientes, con el proyecto de ley de cambio climático o de transición energética, con el plan de economía circular o con el ingreso mínimo vital. Todos ellos claros ejemplos de cómo España está comprometida con hacer lo que dice y con decir lo que hace. Europa también se ha dado cuenta, volviendo al símil de esta nave en la que todos navegamos, se ha dado cuenta que en el terreno sanitario tenía graves carencias. Ha observado por dónde entraba el agua en la nave y qué tenía que hacer para reparar esta nave para que en lo sucesivo esto no vuelva a suceder. El COVID nos ha permitido ver con claridad que Europa carecía de unos mecanismos básicos sanitarios con los que gestionar situaciones como las que se han producido. Ahora ya lo sabemos y no nos podemos permitir que una nueva crisis nos sorprenda en el futuro con las mismas debilidades con los que lo ha hecho ésta. Tenemos que avanzar hacia una Unión Europea que sea también una comunidad solidaria en cuanto a la sanidad y que albarque al menos los siguientes aspectos. En primer lugar, esquemas europeos de gestión efectiva de crisis sanitarias. Ante una pandemia o una catástrofe similar es preciso movilizar recursos en muy poco tiempo. Debemos tener la capacidad de generarlos y compartirlos entre europeos por el mensaje político que ello conlleva, pero también por la eficiencia que ello supone. Tenemos en mente el modelo de nuestra propia UME, por ejemplo, y por eso estamos lanzando la idea de una institución similar a nivel europeo que pueda tener la capacidad de actuar con inmediatez y transmitir la idea de que cuando la enfermedad castiga a los ciudadanos, Europa será el origen de la primera respuesta y reacción solidaria. En segundo lugar, en materia de almacenamiento de medicamentos y material sanitario, debemos también sacar conclusiones. Europa debe contar con una reserva estratégica y, si llega de nuevo una pandemia, debe tener acumulado todo aquello con lo que hacer frente a esta situación. En tercer lugar, debemos dar un empuje europeo conjunto a la innovación en materia sanitaria, desde el desarrollo de vacunas, investigación de tratamientos, tecnología de rastreo y de prevención de contagios. Europa puede y debe ser un espacio de conocimiento sanitario y científico compartido del que se beneficien todos sus ciudadanos. En cuarto lugar, los sistemas sanitarios de todos los Estados miembros deben ofrecer a sus ciudadanos un nivel de resistencia a la adversidad mínimo garantizado. Esto lo aprendimos durante la crisis del 2008 con los famosos test de estrés a los sistemas financieros, cuando entendimos que necesitábamos asegurarnos la resiliencia de los sistemas financieros. Pues bien, hoy necesitamos algo similar, un sistema de test de estrés de nuestros sistemas sanitarios a nivel europeo que garanticen la resiliencia de nuestra sanidad. En quinto y último lugar, Europa debe liderar la agenda internacional en materia de cooperación sanitaria. Debe llevar su voz a los grandes foros internacionales, a la Organización Mundial de la Salud, al G20, a las instituciones financieras internacionales, para hacer de la política sanitaria un ámbito de cooperación global, para movilizar recursos en favor de las regiones que afrontan las pandemias con sistemas sanitarios más débiles y con sociedades más vulnerables y desiguales. Europa debe ser un actor relevante a la hora de impulsar la cooperación multilateral también en lo sanitario. Pero, señorías, no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Europa debe hacer este ejercicio de reflexión, saber hacia dónde dirigirse en las aguas de un mundo geopolítico instalado en el conflicto y la fractura. El mar sigue revuelto, tenemos que ser capaces de sacar la brújula, orientar bien las velas, volver a poner los motores a pleno rendimiento y mirar a largo plazo. Y, en mi opinión, debemos hacerlo atendiéndonos a tres pautas. En primer lugar, invirtiendo en nuestra autonomía estratégica, en la autonomía estratégica europea. Podrá regresar una pandemia sanitaria en breve o tardar años en hacerlo. Podrá venir de forma imprevista una crisis de seguridad o cualquier otro tipo de suceso imprevisto o tal vez no ocurrir en muchos años. Pero, en cualquier caso, España, Europa, se va a ver sometida a tensiones, a las tensiones propias de un mundo donde crecen los desequilibrios y, por ello, Europa debe garantizar a sus ciudadanos un marco de seguridad. Europa necesita invertir en mejorar la capacidad de acción exterior en materia de seguridad y de defensa. Pero necesitamos también más autonomía estratégica en nuestras cadenas de valor, en innovación, en industrias técnicas o en tecnología. Finalmente, Europa debe de ser capaz de construir una posición internacional propia sobre sus valores y sobre sus intereses en un mundo cada vez más polarizado entre China y Estados Unidos. En segundo lugar, Europa debe ser un actor multilateral respetado, una voz activa en favor de la cooperación multilateral. Vivimos una tensión creciente en los ejes que han cimentado la cooperación global en las últimas décadas. Nos hubiera probablemente costado imaginar, en años anteriores, que el nivel de confianza entre dos potencias como China y Estados Unidos hubieran podido llegar a niveles tan bajos. Y, sin embargo, Europa tiene que contribuir a que la cooperación multilateral sea posible. Ya sea en materia de comercio internacional, de lucha contra el cambio climático, contra las desigualdades o las discriminaciones, la acción europea tiene que ser un punto de encuentro. Debemos impulsar la cooperación multilateral en todos estos ámbitos porque de ellos se beneficiará el sistema internacional, pero también los ciudadanos europeos y, por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas españoles. En un entorno complicado, turbulento, Europa debe de ser la voz de la razón, de la moderación, del diálogo, de la cooperación, del encuentro. Y es aquí donde Europa, España, en Europa, debe también impulsar una relación más estrecha con sus vecinos, sus vecinos del sur, con Latinoamérica y con África. En tercer y último lugar, señorías, Europa tiene que orientarse a largo plazo con firmes convicciones democráticas. Europa es un espacio donde las democracias liberales han llegado a un nivel máximo de desarrollo. Los valores europeos, la democracia, el respeto de los derechos humanos como definición misma de lo que los europeos somos y aquello en lo que creemos no se puede poner en cuestión, por más que el entorno digital en el que vivimos haya cambiado o lo hayan hecho las siglas que componen los arcos políticos de nuestros parlamentos. Somos una comunidad política asentada en la pluralidad, en el respeto a las minorías y en la promoción de un progreso económico y social justo. Y a esas mismas convicciones políticas debemos darles un impulso renovado, por ejemplo, en materia de igualdad de género o en garantía de derechos y libertades. La próxima Convención sobre el Futuro de Europa y la fase política en la que nos encontramos en general nos ofrece una buena oportunidad en este sentido, involucrando para ello a todos los actores españoles y, en particular, a las regiones. La crisis del COVID-19 está afectando a todas las facetas de la vida de las personas en todos los rincones del planeta. La única manera de compensar tanto sufrimiento es hacer todo lo posible por forjar un futuro más sano, equitativo y próspero. Pero, siendo honestos, ninguna de estas reformas será posible si no bajamos el tono de la crispación en este país. Necesitamos acabar con la idea de que los partidos deben estar siempre trabados en una campaña perpetua de discusión mutua. Termino, señorías. Sé que lo que les estoy pidiendo es difícil, pero también sé otra cosa. Si la gente hubiera optado por lo fácil hace 40 años, probablemente no estaríamos aquí. Estemos a la altura del desafío que se nos ha encomendado. Que no tengamos que avergonzarnos el día de mañana a la hora de rendir cuentas ante nuestros conciudadanos. Gracias, señor presidente.